1. ¿Alguna vez has deseado algo con todas tus fuerzas? ¿Te imaginas cómo es tenerlo, lo quieres, tomas la decisión consciente de conseguirlo, haces tus planes, tomas las acciones necesarias, trabajas duro, te esfuerzas, lo sientes venir, ya casi es una realidad. Estás a punto de lograrlo, ya puedes saborear la victoria, incluso puede que ya lo hayas logrado y no puedes creerlo. Pero al poco tiempo algo pasa, algo haces que estropea todo tu esfuerzo. No se siente bien, te da miedo, desapareces, acciones inconscientes, bloqueos, sentimientos irracionales, dolores físicos, lo que sea pero terminas estropeando todo. Tu meta u objetivo se te va de las manos, como agua entre tus dedos. Te sientes muy mal, estás aturdido, incrédulo, triste. Sabes lo que pasó, pero a la vez sientes que no sabes exactamente qué es lo que pasó. Sabes lo que hiciste pero no sabes por qué lo hiciste. Cuando todo ha pasado, comienzas a analizar la situación, tratas de ver el panorama con claridad. Y después te arrepientes y te juzgas a ti mismo porque te das cuenta que sabías lo que no debías hacer, sabías que no lo tenías que hacer, incluso no querías hacerlo. Y aún así, lo hiciste. Como si alguien te hubiera poseído y te hizo hacer ese algo, pero a la vez eras consciente de lo que estabas haciendo. Como si hubiera otro yo dentro de ti que tomó el control de la situación, una fuerza misteriosa e incontrolable que hizo lo que conscientemente no querías hacer. Algo inconsciente que anuló y se impuso a tus decisiones conscientes. No hay razones lógicas para hacer lo que hiciste, para perder o dejar de ganar lo que tanto querías. O puede que aún no sabes por qué pasó lo que pasó, pero al final te quedaste sin lo que querías, no comprendes por qué pasó si tú realmente querías lo contrario. Y terminas culpando a Dios o al universo. Y puede que no te haya pasado una vez, sino varias veces en tu vida, en diferentes situaciones o aspectos. Amor, trabajo, dinero, sobrepeso, procrastinación o lo que sea. Y sientes que por culpa de este extraño fenómeno no estás en la vida donde quieres y mereces estar. Si tú eres alguien a quien no le ha pasado esto, házmelo saber, pero apuesto lo que sea a que a todos nos ha pasado algo similar. Autosabotaje, el enemigo silencioso que está ahí y que no podemos ver. De hecho estoy haciendo este video porque a mí me pasó hace pocos días, me autosaboteé y no pude darme cuenta en el momento. En el fondo sabía lo que no debía hacer, y aún así lo hice. Hubo un sentimiento o una sensación que se apoderó de mí, y en mi caso fue tan sutil que casi no me di cuenta en el momento, pero la verdad es que sí lo sabía pero decidí no hacerle caso. Incredulidad y frustración se apoderaron de mí por un momento. Aunque creí que esto era un tema ya trabajado y resuelto en mí, me doy cuenta que el trabajo no ha terminado, incluso ya he aceptado que es un trabajo que no tiene fin en esta vida terrenal. Y decidí aprovechar la situación para aprender un poco más sobre el autosabotaje y compartirlo con los demás. A quienes nos ha pasado esto una y otra vez, no tiene por qué seguir siendo así, podemos tomar las riendas y darle la vuelta a la situación, podemos transmutar esto y usarlo a nuestro favor. Por eso, te voy a explicar lo que es la sombra, cómo nos manipula, y cómo evitar que todo esto nos vuelva a suceder. En las profundidades de nuestro ser, en el inconsciente, se encuentra una parte de nosotros que se llama, la sombra. Y a veces, la sombra toma el control de nuestros actos y manipula el consciente, es decir, a veces la sombra nos hace hacer lo que conscientemente no queremos hacer. Es como una lucha del consciente contra el inconsciente. Pero si sabemos lo que queremos, lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros porque hay una parte de nosotros que quiere lo contrario, no tiene sentido o lógica alguna. ¿Por qué hay una lucha de nuestro consciente contra nuestro inconsciente, una batalla dentro de nosotros con nosotros mismos? Para responder estas preguntas debemos saber lo que es la sombra y su manera de operar. La sombra es una parte de nosotros que se ha quedado escondida en el fondo de nuestro ser, ya sea porque no sabemos que existe, o porque nosotros mismos hemos negado algo que no nos gusta de nosotros mismos, y lo hemos reprimido y escondido. Hemos pretendido que no existe, y hacemos esto por diferentes motivos. Puede ser que cuando sacamos a la superficie algún recuerdo, nos cause dolor emocional y evitamos o negamos esa parte. Entonces estamos hablando de traumas emocionales o deseos no cumplidos, cualquier cosa que cause dolor que no queremos confrontar. O puede ser resultado de creencias que no son nuestras y que adoptamos en el camino. Por ejemplo, que la opinión y la imagen de los demás hacia nosotros importa más que nuestra opinión e imagen de nosotros mismos, y por tanto escondemos a la sociedad ciertos rasgos de nuestra personalidad. Yendo más a fondo, tal vez no sea que la opinión de los demás sea más importante que la nuestra, sino que hay cosas de nosotros que no nos gustan y que juzgamos, y que no queremos que los demás sepan que las tenemos, nos da vergüenza ser quienes somos. Y nos da vergüenza por alguna creencia que está enterrada en el fondo del ser. Esta parte está tan escondida que la luz de nuestra conciencia no alcanza a iluminarla, y se queda en las sombras, por eso se llama así. El problema está en que esta parte de nuestro ser sigue estando viva, es parte de nosotros y se quiere expresar en este mundo material como parte de nuestro ser integral, y no puede desaparecer o morir solo porque así lo queremos. Esta mini personalidad tiene su propia agenda y sus propios intereses. Uno de los objetivos de esta mini personalidad es hacer que sobrevivamos a la vida y a las circunstancias externas, lo que busca es mantenernos vivos y protegernos contra el dolor. Entonces, cuando en el presente vivimos una situación que es similar a alguna otra de nuestro pasado que nos provocó un fuerte dolor emocional, la sombra activa nuestros mecanismos de defensa y manipula a nuestro consciente, haciendo que tomemos las decisiones que van a evitar una experiencia que la sombra interpreta como dolorosa, aunque nosotros sepamos conscientemente que no es así e incluso deseemos esa experiencia. La sombra está intentando evitar que volvamos a sentir ese dolor enterrado. Así, cuando hay una situación que racionalmente sabemos que nos conviene y que queremos, pero que para nuestra sombra significa dolor, entonces la sombra actuará para protegernos, y evitará que consigamos aquello que conscientemente si queremos o que sabemos que es para nuestro beneficio, porque para la sombra significa lo contrario, proteger para la sombra significa no exponerse a aquello que quiere el consciente. La sombra no es mala, tampoco es siniestra y oscura, solo es una parte escondida de nosotros que quiere protegernos, pero que no sabemos que existe, o que no queremos saber de ella y la evitamos, no estamos dispuestos o no somos capaces de enfrentarla. Al ser una parte reprimida de nosotros, no está integrada a nuestra parte consciente. No tiene que ver con la razón, tiene que ver con tus creencias que generan sentimientos, que a su vez producen acciones. Carl Jung decía que nuestra personalidad está hecha de interacciones y combinaciones entre el consciente y el subconsciente, y que la mayor parte de nuestra personalidad está en el inconsciente, en el fondo del ser. Por ello no es una sorpresa que tomemos decisiones que parecen irracionales, que tengamos deseos o emociones inexplicables que parecen surgir de la nada cuando quieren y sin permiso, que parecen que van en contra de nuestro bienestar. Es la parte subconsciente la que toma el mando, pero tenemos la ilusión que somos nosotros con nuestra mente consciente los que deciden. Queremos creer que sabemos lo que queremos, parece que las decisiones las tomamos nosotros, que estamos al mando, pero la mayoría de las veces no es así. Nos quedamos perplejos ante nuestro comportamiento irracional, cuando las sombras sabotean nuestra agenda consciente. Las razones para no integrar las sombras son muchas. Aceptación de padres, entornos sociales, creencias que engañan con hacernos sufrir. Entonces, para sobrevivir, las tapamos como si no fueran parte de nosotros. Cuando la sombra quiere una cosa, y el consciente quiere otra, hay un problema existencial, una incongruencia y una lucha, una parte quiere ir para un lado y otra quiere ir hacia el lado contrario, una lucha contra uno mismo. Un invitado está en el fondo de nuestro ser destruyendo todo lo que conscientemente sabemos que queremos, destruyendo nuestros esfuerzos, llenando nuestra vida de frustraciones y deseos no cumplidos, generando más dolor en situaciones deseables, y haciendo la defensa al dolor más grande. Un círculo vicioso que crece cada vez que no conseguimos lo que queremos debido a la protección que quiere ejercer nuestra sombra, haciendo que la sombra sea cada vez más grande y que tenga cada vez más poder en nosotros. Mientras la sombra permanezca oculta, tendrá el poder de sabotear y destruir de manera autónoma cualquier esfuerzo consciente que hagamos. Es por esto que todo individuo debería de ser consciente de que tiene una sombra, todos deberíamos ser instruidos en el arte de trabajarla y sanarla, de integrarla y llevarla a la luz de la conciencia. Entonces, ¿cómo integrar la sombra a la luz de nuestra conciencia? ¿Cómo hacer que sus intentos por protegernos funcionen a nuestro favor? Podemos detener el poder de la sombra, podemos hacer que su poder ya no juegue en nuestra contra, en contra de nuestra conciencia. Si la mayor parte de nuestra personalidad está en el inconsciente, no tiene caso luchar contra ella, en lugar de ello, debemos hacer que juegue a nuestro favor. Para ello, debemos integrar la sombra a la conciencia, es decir, llevar aquello que es desconocido para nosotros o lo que hemos negado de nosotros y trabajarlo, ir a la sombra e iluminarla con nuestra conciencia. Esto es un trabajo consciente de nuestra parte. Hasta ahora, no hemos sido capaces o no nos hemos atrevido a mirar esos aspectos oscuros, pero debemos ser valientes y enfrentarlos. Primero tenemos que tener la disposición a querer sanar, y para ello debemos estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos y nuestros traumas emocionales. No es fácil, pero es lo que se requiere para tener una vida que valga la pena vivir. Si fuera fácil, todo mundo lo haría. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas te transforma. Cuando aceptamos nuestra sombra, nos abrimos a la posibilidad de integrarla, de llevarla de las oscuridades de donde se encontraba a la luz de nuestra conciencia. Entonces la sombra dejará de serlo, porque estará iluminada con nuestra conciencia. En ese momento debemos sanar la herida interna, debemos entender que las creencias que teníamos hasta ahora no son necesariamente verdades. Debemos entender que estaban para protegernos y debemos agradecer ese acto de protección. Pero ahora hemos evolucionado y no necesitamos de esos mecanismos de defensa. Debemos entender que ahora esas creencias ya no nos sirven como antes lo hicieron. Es un acto de agradecimiento pero a la vez es un acto de dejar ir, de desapegarnos de nosotros mismos. Esto es lo que se llama trabajo de sombra, un buen terapeuta te puede ayudar con ello, pero tú tienes que estar dispuesto a observar y a recibir retroalimentación con honestidad brutal. Cuando logres hacer esto, lo inconsciente se volverá consciente, la sombra estará iluminada, y estará integrada a la parte consciente, y ya no será una parte tuya que necesita defenderte del dolor, por lo que dejará de manipularte para tratar de protegerte contra un dolor al que tú ya has superado. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Pongamos como ejemplo una persona que conscientemente quiere tener una pareja. Esta persona se imagina viviendo feliz y en armonía con un compañero de vida. Entonces comienza a abrirse a una nueva relación, entra en nuevos círculos sociales y se hace disponible emocionalmente. Pronto llega alguien a su vida que le gusta, que le atrae, y tienen su primera cita. Después de 2, 3, 10 citas, parece que ha encontrado a la persona indicada. Y de repente algo pasa en su interior, al darse cuenta de que hay alguien en su vida con el potencial de ser su pareja con la que viva el resto de sus días, algo comienza a sentir, algo no se siente del todo bien pero que no sabe qué es. Hay un miedo indescriptible, una sensación incómoda, algo que parece que nada está bien, pero al buscar con la mente y la razón encuentra que todo está bien. Y sin quererlo ni saber el por qué, termina por desaparecer, o por ser infiel, o haciendo algo que sabe que la otra persona no tolerará en una potencial pareja. El enemigo invisible ha hecho su trabajo desde el inconsciente, se ha protegido, porque en el inconsciente hay una creencia que la vida en pareja lleva al dolor emocional. Puede que esta persona haya vivido traumas cuando era muy pequeña, cuando veía a sus padres juntos como pareja, pero discutían por cualquier detalle y sentía el sufrimiento que rodeaba a todos los integrantes de la familia. Y así, la idea de que vivir en pareja significa sufrimiento, se implantó en su subconsciente. O tal vez un día tuvo una pareja con la que se entregó por completo, y esta expareja le fue infiel, entonces su subconsciente interpretó que cada vez que se entregue emocionalmente aquello terminará en dolor. Pueden ser muchas cosas, el caso es que su subconsciente trata de evitar ese dolor y prefiere ni siquiera empezar una relación, la sombra actúa desde lo profundo y provoca que la nueva relación no se dé, aunque conscientemente la persona quiera con todas sus fuerzas estar en pareja. Al ir a lo profundo y encontrar la verdadera razón y el por qué la sombra se está defendiendo, el individuo puede sanar la herida y contarse una historia que le sea más verdadera y funcional. Puede comprender que sus padres o que su pareja anterior no hicieron las cosas con el solo propósito de lastimarla, sino que cada uno de ellos solo estaban haciendo lo mejor que podían con las herramientas que tenían, que ellos también estaban heridos y que no supieron lidiar con la situación. Con esta nueva perspectiva, el individuo no solo es capaz de empatizar con aquellos que le hicieron daño, sino que es capaz de perdonarles y de perdonarse a sí mismo por no haber entendido esto antes, pudiéndose haber ahorrado muchas experiencias desagradables. La sombra estará iluminada, integrada a la conciencia, y entonces los gatillos emocionales y los mecanismos de defensa ya no actuarán cuando quiera comenzar una relación, porque ya no hay dolor del cual la sombra quiera defenderse. La persona ya no es alguien proyectando ser lastimada al comprometerse y entregarse, sino que se convierte en alguien que puede relacionarse y compartirse con alguien más. Y entonces encontrar una pareja será un proceso más fluido y sin esfuerzo, sin estrés y sin gatillos emocionales. Si bien la sombra está para protegernos, no siempre nos sirve para expandirnos. Por ello debemos ser conscientes de ella, para que vivamos una vida más tranquila, más en paz, y más alineada a nuestros objetivos conscientes. Sé valiente, sé que puedes hacerlo, sé que puedes lograrlo, ya no dejes que las profundidades de tu inconsciente te dominen y vea vivir la vida de tus sueños. Aunque no será fácil y tomará trabajo y tiempo, pero te prometo que valdrá la pena.